Allá sentada, culetongas. Allá. Deja, súbete junto a nana. Con el dedero come. A ver, culetongas. Siéntate ahí, junto a culetongas. Bueno, pues aquí hay una caja que dice... Ah, dice culetongas. Una jota. Ah, sí. Ah, entonces a lo mejor ese es el tuyo. Ese dice... Jota. ¿También es de culetongas? Tiene una jota. Entonces, ¿dónde está la Natalia? Ese. ¡Natalia! ¿Y qué más? Ese es para los dos. ¿Natalia ahí? ¿Ah, sí? Por favor. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quieren ir abriendo ese? Sí. ¡Regalo! ¡Regalo! ¿Y ahora? ¿Ahí por donde le está abriendo? Acá. A veces. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De aquí? ¿Qué es eso? ¡Ah, mira! ¿Qué es eso? ¿Picturas? ¿Son mías? Son de las dos. ¿Sabes lo que es eso? ¿Picturas para qué? Para pintar la pulsera, los anillos y las bolsas. ¿Qué es eso? Esa es un jugo. ¿Ahora? ¿Tu jugo? Esa es la de Julieta. ¿Ese dice qué? Un jugo. ¿Dice? ¡Natalia! Están florecitas. No, ese no lo hago. Julieta, a ver esos dos. A ver, ¿puedo tomar esta caja? Vamos a ver. No, Julieta, este es el tuyo. Tómate el tuyo. Ay, 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 quiero saber, quiero saber, quiero saber. Oh. ¿Qué es eso? Ábrelo. ¿Es una rueda? Sí. ¿Es una rueda súper pesada? Uy, un regalo súper pesado. ¡Libros! ¡Villacinas! ¡Villacinas! ¡Mami! ¿Qué es, Julieta? ¿Qué es? A ver, ayúdale, Natalia. Es... Es cabezas. Rompecabezas. Y el otro para Julieta. A ver, ¿abro el otro? No sé qué es. No sé qué es. ¿La misma de las dos? Sí. No sé qué es. Dos dos de otro de cabezas. ¿Otro rompecabezas? Sí, dos creo que sí. Sí. ¿Es para papá? No. No, es para Julieta. ¿Es para papá, Julieta? No, no sabía que era rompecabezas. Sí. ¿Y este qué color es ese rompecabezas? Naranja. Naranja. ¿Podemos tener otro juguete nuevo? Sí. ¿Y con ese qué haces? Vídeo, trae. ¿Trae brillos? Y el velo. ¿Trae joyas? Sí, joyas. Oye. Mucha pegatina. ¿Y de qué es este animalito? Un dinosaurio. ¿Qué trae ese? Está todo chulo. Está todo chulo. Mira. ¿Tú vas a hacer tu rompecabezas? ¿Hay dos bolsas para cada uno? Sí. Hay una bolsa para cada uno, sí. ¿Hay un cierto? ¿Usted hace el culo? Y creo que hay uno de estos también para ellos. Acá está, abajo lo debo. Y ese es tuyo, para que te hagas pulseras. ¿Está padre? Ah, no. ¿Y las pinturas? A ver. ¿Podemos estrenar todo? ¿Ya quieres estrenar todo? Sí. Quiero ver cómo están esos cuadernos. Quiero ver la escura. Tiene mucha jodas. ¡Que pide el carabito! ¿Ya vieron los colores de las pinturas? Mira, Julieta, un gran. Para que pinte sus cosas. Eso. ¿Sí? No, no va a separar eso. ¿Brilla? Hay una que brilla. Hay una que tiene brillo. Sí, ese tiene brillo. Es el lobo de la mano, porque no quiero que se caiga. Rosa. Toma, Julieta. Una, 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 otra, 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 una. Y, Evelyn. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres abrir este ya? ¿No? ¿No? Ni, dos, una, otra, una. Ahí está, para que sigas como es. ¡Así va! ¡Mamá! ¡Así va! ¡Mira! Yo quiero... Me buscaron muchas cosas. ¿Sí? ¿Cuál quieres abrir? ¿Así va? Quiero abrir todos. ¿Ah, sí? No es todo lo que traigo. Pero... Pero para abrir todos, tienes que darle un beso, mamá. ¡A la cabeza! ¿A la cabeza? Y Julieta para... también. ¡Mamá! ¡Esta es la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Ay, reviews! ¡A la mano! Sí, podemos armarlo. Pero para eso tienes que darle un beso a papá. ¿En la cabeza? Sí. ¿Y por qué a mí no me das tantos besos como mamá? Está bien. Me los juegan antes. ¿Eso? 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 Ese va a ser para atrás. ¿Y a qué color van a pintar sus pulsadas? Los colores de rata. ¿Ya si tienen un poquito más grande? ¿Qué son esos? Anillos. Esas cositas que tienes. ¿La mano? ¿La mano? ¿Quieres armarlo? No, las otras. Ah, es para que no se ha hecho perder las dos. Para que se quede un centro. Es rojo. Oh, ese no tiene esa cosa. Es rojo. Y hay una mano. David, una mano. ¡Ay, ay, ay! ¿Eso es High Five? Sí, David. Julieta, no. ¡Ey! Bueno, no sabe todo. Empieza solo con un libro. ¿Cuál primero? El de Jodas. ... ... ... ... ... ¡Fboy. Esa es. ¿PorOR Valencia MarCurita? ... En el medio de Jodas,